Televidentes sean bienvenidos a la segunda parte de este su programa de vivencias con nuestro invitado especial el profe Gerardo Elías Sepúlveda Él hoy nos va a contar de su emprendimiento, su estudio de grabación, cómo llegó a la música su amor por componer, por cantar, por tocar instrumentos y por ayudarle a los demás a emprender Ya saben, no se pierdan, este es su programa de vivencias Hoy seguiremos conociendo sobre la historia de Gerardo Elías Sepúlveda Él nos estará contando sobre sus emprendimientos Uno tiene que ver con su estudio de grabación musical el cual construyó hace aproximadamente un año y con el que espera llegar muy lejos eso sí, sin dejar de lado la docencia El otro emprendimiento es una sociedad con su hermano se trata de un negocio de pinturas llamado ConstruColor El profe y una cosa y la otra, saber que ellos fueron parte, eso es un orgullo Incluso algunos profes que no me dieron clase cuando estábamos en la básica primaria la profe María Teresa no me dio clase cuando estábamos en la básica primaria, no me sufrió pero también me colaboraba, o sea, es que en bachillerato, por ejemplo, la propia Diela Pedro Entonces, una cantidad y mucho, es que yo por eso insisto, decir nombre a veces es muy peligroso porque entonces uno termina como olvidando a otras personas muy importantes pero de todas maneras es a todos, con todos los profes que yo siento que en esa institución hicieron una tarea muy bonita y en gran parte pues no solo conmigo sino que nos inculcaron un espíritu de crecer porque valga decirlo y cada vez que puedo lo comento y es que en una filosofía que manejábamos estudiantes y profes era bueno vamos a cambiar un poco una estigma que hay aquí y es que José María Herrán, por estar en la cabaña por cubrir estudiantes de la cabaña, pidióse las palmas entonces, ay no, allá no estudian esos muchachos como que no son buenos esos muchachos como que de esto y lo otro como que había una reputación que elevar entonces todos nos pusimos como en esa ruta y en deportes, en cultura, en todo nos estábamos metiendo en la cabeza vamos a demostrar que somos honorables, que somos personas formadas personas educadas y que tenemos muy buenos profes que nos están llevando hacia allá lo que pasa es que hay algo muy maluco usted hace 99 cosas buenas pero hace una mala y todo el mundo se fija en esa mala todo el mundo se fija en esa mala, todo el mundo lo critica por esa mala pero no vende que hubiera 99 o en una sola persona, cierto, pues un colegio grandecito y bueno, y a la larga pues se basaban como en otras cosas o en estereotipos, que también ojalá nos pudiéramos despojar un poquito de los estereotipos y por eso yo decía ahora que es que en un país con unas condiciones sociales y económicas tan complejas no le podemos pedir a los niños que están estudiando y que viven en la cabaña con unas condiciones socioeconómicas complejas y yo digo la cabaña porque fue donde crecí, cierto todas son personas muy queridas, todos, todavía muchos amigos muchas personas allá, todos muy queridos todavía estamos allá la familia, está mi tío, cierto hasta el año pasado estuvo mi tía, pues mi mamá ya vive ahí muy cerquita en los altos entonces, bueno, entonces seguimos digamos, en la parte, bueno, la música usted aprendió a tocar guitarra, aprendió la parte de la percusión toda esa parte yo ahorita hablaba con usted detrás de cámaras porque yo sé que en el momento solamente estamos hablando en la parte de la docencia y en la parte de música pero es que hay un emprendimiento muy bonito que de hecho me encanta, a mí me fascina y le doy las gracias por pensar en esa parte y por pensar en la parte de la música con su estudio o sea, yo no sabía y yo sé que hay mucha gente en el municipio que no tiene idea pero me gustaría como que les contara un poquito de este emprendimiento que más o menos cuánto hace que empezó no, apenas está muy nuevito pues apenas hace un año de haber construido el estudio como tal y bueno, también en un proceso de formación importante una de las filosofías de vida que también he adoptado es siempre estar aprendiendo cosas nuevas en la música yo no soy prodigioso tengo otros amigos que sí son bien de esos jueves y gracias a eso he podido ir aprendiendo algunas cositas en el camino pues muy apasionado también el encuentro de amigos el poder vernos en un escenario y disfrutar toda esa emoción entonces ahí se genera también como una necesidad yo mirando, hombre tantos años en este pueblo y yo nunca había visto como una propuesta que dijera bueno, ¿cómo hacemos para tener un estudio de grabación musical en Ciudad Bolívar? y yo decía no, la gente no se atreve y aquí de Ciudad Bolívar hay un productor que es muy teso pues Alex Alex es bastante teso pero él se fue para Medicina Buscar Futuro también y alguna vez que él volvió él estuvo una temporada me dijo hey, estoy vendiendo unos monitores estoy vendiendo unas cositas y de todas maneras voy a mejorar mi set pero qué bacano sería que vos lo tengas que te metas en este mundo y si querés yo te enseñé y yo, ay, ¿cómo así? bueno, vamos a ver porque igual me gustaba mucho y ya venía tocando con algunos amigos y siempre es como la necesidad de mejorar la forma de registrar que no sea solo poner el celular o poner una camarita y como ahí, bueno entonces, listo ay, además a mí pues me ha gustado mucho el tema de los sistemas el manejo de programas en edición no sé hasta ese momento había molestado un poquito con video que en la escuela normal también había molestado pues habíamos hecho algunos programitas de video y editábamos y yo dije, bueno, pues la parte del audio es fundamental también entonces, bueno ahí me animé ¿Quién es ahora en ese año? en ese año en este año que lleva pues el estudio ¿quiénes han sido parte? bueno, entonces vea fundamental, fundamental en lo que se trata de la construcción pues, digamos el maestro que nos ayudó a construir toda la estructura también un ingeniero de audio, de acústica y bueno porque este estudio fue diseñado con normas técnicas pues con mediciones acústicas buscando pues como tener el sonido más profesional posible eso sí no con un presupuesto sin fondo porque imagínate estas son inversiones costositas que de hecho yo la pensé pues muy desde el corazón desde el gusto pues como por tener un espacio muy agradable entonces, bueno también hay que mencionar ese ingeniero que ahorita es mi profe de producción entonces también estamos ahí y bueno pues obviamente ya como tal artistas sí entonces, bueno Víctor Raúl más conocido como Víctor Parranda ya grabó una canción aquí con nosotros bueno, porque esto lleva tiempo, ¿cierto? esto no es como ay, montamos un estudio y ya grabamos 30, 40 canciones no es tan sencillo pero entonces, bueno con él el maestro Jaime Chávez que es el profe de cuerdas en la Escuela de Música es alguien muy ácido acá del estudio y bueno una motivación fundamental para haberlo montado porque pues él es un apoyo dentro de toda la parte de arreglos musicales y de creación de las partituras la grabación de requintos, guitarras entonces hemos hecho varios proyectos por pedido de otros músicos que están en otro lugar entonces les grabamos la guitarra los requintos, bajos lo que necesiten se los mandamos y ellos siguen su trabajo ahorita ya digamos como que la gente no necesita tener todo en el mismo sitio sino que de ciertos lugares donde están los músicos no se tienen que desplazar sino que se puede lograr entonces es como una de las cosas o sea que sí yo digo el día de mañana no, yo quiero grabar una canción yo tengo tengo la plata tengo la letra entonces busco a Elías es posible Elías asesoreme yo quiero hacer esto hagamos esto ¿cómo hacemos? y de acuerdo también a las aspiraciones sabes que ahorita lo mencionamos un poco detrás de cámara hay músicos que se sueñan con tener digamos el cantante por lo general es el que lo busca uno dice yo quiero tener músicos de la talla de cualquier artista famoso no sé Jason Jiménez hoy día eso es posible porque esos músicos trabajan también en sus propios estudios grabando la música que cualquiera le solicite y bueno pues todo es cuestión de tejer los canales tejer los canales y comunicarse bien con las personas empezar a moverse en el campo y eso sí preparar el presupuesto porque claro mientras más nivel busquemos pues a nivel económico también va a ser más demandante también como hablábamos es un hombre pues muy multifacético hace de todo hablábamos que tiene un emprendimiento también una sociedad con su hermano sí es un emprendimiento muy bonito que se ha hecho con bastante esfuerzo y que su génesis está en una dinámica de familia ¿cierto? entonces lo empezaron mi hermano y mi primo ellos estuvieron trabajando fuera del municipio y luego volvieron aquí y vinieron con esa iniciativa de montar una empresa y entonces bueno ellos iniciaron pero pues mi primo en algún momento dijo como quiero buscar otras cosas entonces listo conversando ahí en la familia hablando con mi hermano pues hombre yo ahí también puedo entrar o sea si él se va pues entonces yo cubro esa parte de la inversión yo entro también como a a compensar por ese lado y pues bueno y trabajamos y yo además tenemos mucha confianza mamá siempre nos ha levantado y siempre la pensó como en que nosotros dos teníamos que ser muy unidos y procuramos siempre seguirlo haciendo y confiando mucho el uno en el otro yo confío completamente en él y sé que él confía en mí y que también estamos como pensando en que las potencialidades de uno y del otro se pueden ir sumando entonces en este emprendimiento que se llama ConstruColor que es el hoy día negocio de pinturas venta de pinturas y ferretería pero al principio solo era pinturas o sea el que hay en el puente de la sucia el que hay en el puente de la sucia sí allá pueden encontrar muchas cositas interesantes pero sí entonces como una particularidad también porque mi hermano la tenía muy clara él estuvo analizando también haciendo un estudio de mercado y él dijo ve aquí no hay como un sitio especializado en pinturas de modo que la gente pueda comprar de todo tipo y por ejemplo allá en este momento se pueden encontrar automotriz se puede encontrar pintura arquitectónica que es la más común pero también pintura industrial y podemos mezclar podemos organizar otros colores y aunque en otros lugares se tenía también como esa dinámica de la de hacer entonación que es como él le llama eso de dar el color personalizado hay una particularidad más que nosotros damos y es que ofrecemos unas cantidades pequeñitas digamos en vinilos porque es que lo bueno es que hay personal hay personal capacitado para hacer eso o sea que uno va a la fija uno no va a que le mezclen ahí a ver si de pronto está el color no hay clientes de todo tipo hay algunos que dicen sorpréndeme y entonces échale esto échale esto pero también por ejemplo en la dinámica de la pintura automotriz y ese sí ese mérito lo entrego a mi hermano que es tesísimo en eso ha cogido muy buena experiencia y es que igualar el color de un carro que ya lleva tiempo recibiendo sol recibiendo agua y demás y él le busca y le busca hasta que llegan a ese claro porque como es el repintado de los vehículos generalmente aquí en el municipio se mueve es eso no tanto que van a llevar un carro no a decir que le van a hacer cambio completo sino que es más que todo el repintado entonces desde esa dinámica pues funciona funciona bien la propuesta de emprendimiento y por ese lado yo apoyo en redes sociales entonces voy ayudando a crear material digital y digamos como en todo eso también ideas de pronto que se me puedan ocurrir eso es otra cosa se me ha olvidado ya usted sabe que el tiempo en televisión es oro el estudio como se llama el estudio o sea como lo encuentro en redes sociales como hacemos bueno como el estudio está tan nuevo entonces ahí vamos vamos creando hasta ahora solamente está en instagram y bueno como pensando en estructurar un contenido bien bonito entonces por ahora encontrarán poco pero a medida que vaya avanzando pues vamos a tener bastante y es escogí un nombre muy local buscando y buscando y pensando y pensando pues muchas cosas resulté llamándolo Cafeto Cafeto Estudio solo Cafeto Estudio o sea que en Instagram lo encuentro Cafeto Estudio claro con una particularidad llámenme esnovista si quieren pero de alguna manera quería darle una pequeña particularidad y es que es como una digamos la forma en inglés del Cafeto que es con doble F Cafeto con doble S y Estudio con S y listo estudio o sea como la versión así como en inglés bueno entonces ya sabemos y como encontramos también al músico al profe en redes sociales porque resulta que no lo encontré en Instagram entonces está como un poco difícil pero quiero hablar directamente con Elías con el productor ¿cómo lo encuentro? bueno entonces en Facebook pues yo estoy así Gerardo Elías Sepulveda así muy natural y en Instagram también Gerardo.sepulveda y Music y ya es que la parte de música es más larga eso es más difícil porque son digamos en Instagram cuando ya se desgastan los nombres entonces queda más complejo pero es que yo nunca me he pensado tanto mire eso es importante pues dentro de de lo que estoy contando de mi vida y es que yo nunca me he preocupado tanto por el rol artístico como tal porque concentro mis preocupaciones y mis intereses en mi rol educativo entonces por ejemplo como todo esto es tan cortico pero no hablamos que yo por ejemplo ya hice mi maestría en educación ¿cierto? todavía tengo por ahí proyectado pues no he empezado pero obviamente en algún momento de mi vida voy a hacer el doctorado y tal vez sea cuando ya baje un poco esta parte de normalizar la dinámica del estudio de grabación y otra cosa que no nos ha contado que nos devolvemos un poquito es docente ¿dónde y de qué? sí bueno de docente de básica primaria en la institución educativa rural Farallones invitadísimos a los que quieran visitarnos en la sede del empuje apenas este año empecé allá la sede del empuje pues de pronto no la vayan a reconocer mucho así solo por nombre pero es la que queda en la vereda donde encuentran Cole Caballo o sea que muchos de ustedes seguramente ya han ido por allá y han pasado por un ladito y ni cuenta se han dado pero sí allá la escuela de la vereda es donde estoy trabajando ahorita y con muchas ganas pues como de potenciar muchas habilidades que tienen los estudiantes y potencialidades también de la comunidad profe muchas gracias por habernos dejado entrar en su estudio en su casa en su familia muchas gracias por aceptar de nuevo por aceptar la invitación a este programa de vivencias no muchísimas gracias a ustedes por invitarme yo aprovecho pues este vivencias que es como tan tan bonito para hablar sobre la vida de uno aprovecho primero pues para agradecerle a mi familia a mis padres agradecerle a mi esposa porque también cuando hablamos del estudio cuando hablamos de de todo lo que tiene que ver mi formación académica luego de toda la adolescencia y de todo lo demás pues también cuando ya elegí digamos vivir en pareja pues entonces también ha sido fundamental y también obviamente pues a mis maestros a todos los maestros que he tenido en la vida en todos los municipios donde he estado porque también he conocido maestros compañeros pues en Zaragoza volví a Zaragoza a enseñar pero ya con los profes al bagre estuve en cañas gordas en antes bueno una cantidad de personas todas las personas que han estado conmigo amigos y bueno pues agradecer que esto que soy hoy ha sido el cúmulo de esas digamos buenas experiencias y de esa calidad humana que me ha rodeado siempre muchas gracias a ustedes chao bueno Gerardo Elías desde que yo inicié mis labores como maestra con él siempre pude percibir que era un estudiante excepcional en todo el sentido de la palabra empezando que lo que más me cogió él a mí fue que todo lo que hiciera en la vida lo hiciera con amor que siempre se enfrascara en la parte humana que si uno trabaja con la parte humana y se relaciona con la persona antes de lo académico el éxito profesional es muy alto porque si no tenía en cuenta la parte humana así supiera demasiado no iba a triunfar en la vida en Gerardo Elías pude destacar desde sus inicios la habilidad de líder es un líder inacto o sea es capaz con cualquier situación que se le presente en la vida de índole familiar de índole comunitario de índole escolar él es capaz con cualquier situación que se le presente en la vida y fuera de eso él es una persona muy pero muy acomedida para todas las situaciones que se presente a él no hay que mandarlo él de una vez percibe qué hay que hacer y dónde hay que hacer es una persona oportuna y es algo muy importante que tiene él que insiste persiste más nunca desiste de sus decisiones y de lo que desea en la vida cuando faltaba un docente Gerardo Elías tenía como una intuición rara de una vez qué hay que hacer dónde hay que hacer cómo lo hago e inclusive muchas veces hasta lo superaba uno porque los mismos estudiantes muchas veces hasta lo reclamaban profe cuando van a ir Gerardo profe el muchacho que viene aquí él era muy muy pertinente en todo lo que hacía con los muchachos y fuera eso muy ágil muy habilidoso para todo lo que hacía entonces eso le salía a él con una fludez impresionante y lo hacía demasiado bien y no era que uno quisiera como descartar responsabilidades sino también darle ese tipo de oportunidades a él para que fuera forjando determinadas habilidades en la vida lo hacía demasiado bien a él no le no escatimaba en tiempos en espacios en que tenía que quedarse más tiempo trabajando haciendo preparando no siempre se destacó esa habilidad en él hablar de Lías es hablar de disciplina es hablar de compromiso es hablar de parcería yo a Lías lo conozco somos amigos desde desde que éramos niños y entonces en esa niñez todos tuvimos la oportunidad de vivir muchas experiencias más allá de estar encerrados en la casa viendo televisión o cualquiera de esas otras tecnologías que hoy en día tenemos con Lías jugamos todos los deportes habidos y por haber con Lías nos metíamos al río con Lías jugábamos tronco con Lías gamineamos y recorrimos muchas calles descalzos bueno el más que yo pero pero en general hablar de Lías es es admiración es es un hombre muy disciplinado sobre todo le admiro eso bueno le reconozco mucho eso es demasiado disciplinado y como hemos tenido también la oportunidad de trabajar juntos en proyectos musicales lo conozco también más allá de esa parte de como docente entonces entonces no Lías lo quiero mucho y todos nosotros los amigos suyos también lo queremos mucho yo sé televidentes hemos llegado al final de la segunda parte con nuestro invitado especial el profe Gerardo Elías Sepúlveda la invitación es para el próximo lunes a las 6 y 5 por este su canal 4 en este su programa de vivencias vivencias ven y cuéntanos tu historia es compartir y aprender vivencias el programa que quiere la gente como tú que quiere no lo que nos CC por Antarctica Films Argentina